La Corporación Tiempos de Vida, junto a la Asociación de Mujeres Ciudadanas Caribe y la Asociación de Mujeres Rurales del Centro y Sur de Bolívar, están iniciando la creación de la Coalición Violeta, Sí a los Derechos de las Mujeres, esto con el fin de hacer incidencia en la política pública de mujeres en Magangue. La Coalición Violeta, Sí a los Derechos de las Mujeres, es una organización que trabajan juntas de manera coordinada hacia un objetivo común, articulando a organizaciones sociales, gremiales, sindicales y a personalidades de la comunidad magangueleña. Este grupo de mujeres extiende la invitación a ser parte de esta coalición con una jornada lúdica, recreativa y de aeróbicos que se llevará a cabo este domingo desde las 5 y 30 de la mañana en la tarima del barrio San Martín. La Corporación Tiempos de Vida, junto con las Mujeres Ciudadanas y la Asociación de Mujeres Rurales del Centro y Sur de Bolívar, nos hemos unido en aras de sacar adelante todo ese proceso que venimos trabajando por los derechos de las mujeres en el municipio de Magangue y en el municipio de Pinillos y hemos creado una coalición la cual este año 2014 va a estar haciendo un proceso de incidencia con actores gubernamentales que tienen que ver con las decisiones a favor de los derechos de las mujeres y más concretamente con el tema de la política pública. Es así como también estamos invitando a más organizaciones sociales, a instituciones y a personalidades de la comunidad magangueleña para que se vinculen a este proceso. Este fin de semana, este domingo 30 de marzo, vamos a tener una actividad de promoción de esa coalición violeta así por los derechos de las mujeres a través de unas actividades recreativas, lúdicas en la tarima de San Martín que van a empezar desde las 5 y media de la mañana hasta las 8 y es esta una oportunidad muy valiosa para invitar a todos nuestros televidentes que en este momento pues tienen la oportunidad de tener este mensaje para que nos acompañen, se levanten temprano, busquen sus tenis y estén ahí aportando este proceso y juntando sus voces también para demandar una política pública de mujeres en el municipio de Maganguele que es una necesidad realmente que queremos que se cumpla porque también está en el plan de desarrollo municipal.